Hola a todos, soy Ryo. Si ahora ustedes están comiendo carne, es mejor no tomar café de inmediato. Es porque el café reduce a la mitad la cantidad de hierro que nuestro cuerpo obtiene de la carne. Mejor dicho, los taninos y la cafeína en el café son los compuestos representativos que impiden la absorción del hierro en nuestro cuerpo. En especial la cafeína promueve los efectos diuréticos, así que puede aumentar la cantidad excretada de hierro a través de la orina. El hierro se encuentra mucho en la mayoría de las carnes, como res, cerdo y pescados azules. Y los taninos y la cafeína se encuentran en té verde, té negro y café. Por este motivo, si ustedes desean tomar café o té, deberían tomarlo al menos 30 minutos después de comer carnes. Pero quiero sugerirles a ustedes otra opción de bebidas. Si ustedes desean tomar una bebida después de comer carnes para enjuagar la boca, es mejor tomar bebidas ricas en vitamina C, como jugo de naranja. Es porque la vitamina C evita que las células se oxiden debido al hierro, así que ayuda a aumentar la absorción del hierro en nuestro cuerpo. Por otro lado, el hierro ayuda a aumentar las funciones de nuestros órganos, suministrando oxígeno a todo el cuerpo. Por esta razón, si ustedes inquieren una cantidad adecuada de hierro, podrían obtener los efectos de mejorar la salud de vasos sanguíneos, formar células musculares y mejorar las funciones hepáticas y cerebrales. Una cosa importante relacionada con este tema. En el caso de las personas con anemia, es mejor no tomar café. Tal como les dije un poco antes, la cafeína presente en el café dificulta la absorción de hierro en el cuerpo. Beber mucho el café reduce significativamente los niveles de ferritina en la sangre. La ferritina es la proteína que utiliza nuestro organismo para almacenar el hierro dentro de las células y utilizarlo cuando se necesita. Por lo tanto, la falta de ferritina es una causa principal de la anemia ferropénica. Es decir, mientras se bajan más los niveles de ferritina en la sangre, se reduce más la cantidad de hierro que se almacena en el cuerpo. Lo curioso es que el té verde no influye en los niveles de ferritina. Por lo tanto, si ustedes padecen la anemia, es mejor tomar té verde en vez de café. Además de carne y café, también hay malas combinaciones de alimentos. Desde ahora compartiré con ustedes 8 combinaciones de alimentos que no se deben combinar en la misma comida, ya que pueden producir los efectos contrarios, siendo perjudiciales para la salud. Número 1. Anchoa y espinaca. Uno de los nutrientes más necesarios para los niños de creces es el calcio. El calcio ayuda a aumentar la fuerza y la densidad de los huesos y es esencial para el crecimiento de los huesos. La anchoa y la espinaca. Las ambas son alimentos representativos que tienen un alto contenido de calcio. Pero no es bueno combinar las ambas en la misma comida. Es porque el ácido oxálico, que es una clase de ácidos orgánicos que se encuentra en la espinaca, impide la absorción de calcio que está en la anchoa. De cor dicho, el ácido oxálico entra en nuestro cuerpo y se une con el calcio en el cuerpo y se convierte en osalato de calcio. Así que como resultado, reduce la tasa de absorción de calcio en nuestro cuerpo. Número 2. Queso y legumbres como frijoles. Comer legumbres y queso juntos en la misma comida puede producir gases en el estómago e intestinos y causar el malestar estomacal y la hinchazón abdominal. Por lo tanto, se recomienda comer estos dos alimentos por separado para cada comida, para facilitar la digestión. Además, el ácido fosfórico presente en legumbres se combina con el calcio en queso y se convierte en fosfato de calcio el cual inhibe la absorción de calcio en nuestro cuerpo. Número 3. Leche y plátano. Creo que la combinación de estos dos alimentos es muy común y familiar para nosotros. Pero se dice que en realidad la combinación de leche y plátano es pesada y hace que se tarde más tiempo en hacer la digestión. Por esta razón, podemos sentirnos cansados y tener astenia mientras se adquieren dichos alimentos en el estómago. Pero hay una solución para resolver problemas de esta combinación. Si a ustedes les gusta el licuado de plátano con leche agreguen un poco de canela o nuez moscada en polvo que ayudan a promover la digestión. Número 4. Aceite de oliva y frutos secos como almendras y nueces. La proteína en frutos secos y la grasa en aceite de oliva no combinan bien. Así que puede dificultar el proceso digestivo. Número 5. Carne de cordero u oveja y camarones. En la fiesta o en el bufé algunas personas comen la carne de cordero y camarones a la vez. Pero esta combinación puede provocar una mala digestión o puede causar otros problemas en órganos digestivos. Número 6. Sandía y comidas fritas. La sandía contiene mucha agua así que diluye el jugo gástrico. Por lo tanto, comerla junto con comidas fritas aceitosas dificulta la digestión. Número 7. Pollo frito y cerveza. Creo que es la combinación más popular en este planeta. Pero no es buena. Si tomamos cerveza junto con pollo frito que es una comida alta en grasa y caloría. Las grasas se sintetizan y se acumulan en el cuerpo directamente. Como resultado, esta combinación aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares tales como arteriosclerosis, infarto agudo de miocardio e infarto cerebral, etc. Número 8. Zanahoria y pepino. Aunque los ambos son verduras que se usan frecuentemente en varias comidas, comer juntos no es una buena combinación. Es porque una enzima llamada ascorbinase presente en zanahorías destruye la vitamina C en pepinos. Así que resulta en una pérdida nutricional. Sin embargo, si ustedes quieren usarlos juntos en una misma comida, hay una solución. Se dice que la mayoría de la enzima ascorbinase se encuentra en la cáscara de zanahorías. Entonces, si quieren comer zanahorías y pepinos juntos, pelen la cáscara de zanahorías para no perder vitamina C en pepinos. Para mantener y mejorar la salud o para prevenir las enfermedades, solemos buscar y comer buenos alimentos. Por ejemplo, mucha gente come tomates y brócolis para la salud de pulmones. Pero ustedes saben que hay algunas combinaciones de alimentos que aumentan la intensidad del efecto cuando comemos al mismo tiempo. Ciertamente hay compatibilidad en los alimentos también. Comer dos alimentos juntos no solo tiene mejor sabor, sino también es mejor para la salud y para prevenir las enfermedades. En este video compartiré con ustedes las seis combinaciones de alimentos que ustedes deben comer al mismo tiempo para obtener mejores eficacias. Número 1. Pescado y ajo. Agregar ajo al pescado no solo previene algunos tipos de cáncer, sino también promueven la inmunidad. El ajo inhibe el aumento del colesterol malo y también ayuda a mejorar la salud del corazón. Número 2. Cúrcuma y pimienta. La cúrcuma, que es un ingrediente insustituible del curry de India, tiene mucho efecto de prevenir y curar la diabetes y varios tipos de cáncer, tales como el tumor cerebral y el cáncer de próstata, etc. Sobre todo, es muy efectiva para prevenir y aliviar el cáncer de hígado gracias a la curcumina, que es una sustancia colorante procedente de la cúrcuma. La pimienta ayuda a que la curcumina de cúrcuma se absorba mejor en nuestro cuerpo. Cuando ustedes usan la cúrcuma para sazonar la comida, es mejor usarla junto con la pimienta. Número 3. Carne asada y romero. Cuando se asa la carne, se producen los cancerígenos, pero según un estudio, cuando el romero se agrega a la carne asada, se puede reducir la producción de los cancerígenos. Es porque los antioxidantes naturales que se encuentran en el romero inhiben la producción de los cancerígenos. Número 4. Espinaca y limón. El hierro, que se encuentra en las verduras tales como espinaca, col rizada y acelga, se absorbe mejor en nuestro cuerpo, cuando lo ingerimos junto con vitamina C. Por este motivo, cuando comemos la espinaca, junto con el zumo de limón, un poco de fresa o pimiento morrón, el hierro vegetal se convierte en una forma que se encuentra en la carne o el pescado, y ese mejora nuestra inmunidad y nuestra energía. Número 5. Tomate y brócoli. Ambos son ricos en licopeno, el cual ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Además, ambos son buenos para la salud de nuestros pulmones. Número 6. Manzana y uva. Un poderoso antioxidante llamado quercetina, que se encuentra en manzana y fresa, ayuda a curar la disnea, o sea, la dificultad respiratoria, y algunos tipos de cáncer, y mejorar nuestra memoria. En especial cuando ingerimos la quercetina, junto con otro antioxidante llamado catequina, ayuda a prevenir la trombosis, y mantener la salud del corazón. La catequina se encuentra en uvas, vino tinto, chocolate, y té verde, etc. Aparte de estas seis combinaciones de alimentos, la combinación entre pollo frito y cebolleta china, es estupenda también. Es porque a través de la cebolleta china, podemos ingerir vitaminas y otros nutrientes que faltan en pollos fritos. En Corea, el menú pollo frito con cebolleta china, es muy popular. Cuando ustedes tienen una oportunidad de viajar a Corea, pruébenlo una vez. Les garantizo la exquisitez. Para bajar de peso, generalmente debemos controlar y restringir la ingesta de calorías, disminuyendo las porciones de alimento. Pero en cambio, algunos alimentos nos ayudan a bajar de peso, y existen unas combinaciones de alimentos que nos traen mejor efecto sinérgico para perder peso, cuando los comemos al mismo tiempo. Es decir, combinándose los nutrientes distintos de tus alimentos, se puede aumentar el efecto de perder peso. En el video de hoy compartiré con ustedes cuatro combinaciones de alimentos que ustedes deben comer al mismo tiempo, para obtener mejores efectos de perder peso. Número 1. Pechuga de pollo con chile en polvo. Uno de los alimentos imprescindibles para las personas que intentan bajar de peso, es la pechuga de pollo. Una porción de pechuga de pollo contiene tan solo 150 calorías, pero contiene 27 gramos de proteínas. Las proteínas rectifican la digestión de los alimentos, así que nos hacen sentir la saciedad durante más tiempo. Y cuando agregamos el chile en polvo a la pechuga de pollo, un compuesto químico llamado capsaicina que se encuentra en los chiles, ayuda a promover más la quema de calorías en nuestro cuerpo. Número 2. Té verde con limón. El té verde es muy bajo en calorías, y un poderoso antioxidante llamado catequina que se encuentra en el té verde, ayuda a promover la quema de grasas y calorías. Además, agregar el jugo del limón al té verde, hace que la catequina se vuelva más activa. Número 3. Avena con dueces. Generalmente los alimentos de la textura áspera ayudan a bajar de peso, más que los de la textura suave. Y comer alimentos ricos en fibra alimentaria también es una buena estrategia para bajar de peso, porque nuestro cuerpo no puede descomponer la fibra. Así que comer alimentos ricos en fibra alimentaria rectifica el proceso de digestión. Justamente la avena satisface y cumple ambas condiciones, o sea, la textura áspera y la fibra alimentaria abundante. Una taza de avena contiene 4 gramos de fibra alimentaria. La harina de avena mezclada con leche o agua es estupenda para el desayuno. Y si agregamos las nueces como cobertura, la textura y el equilibrio de nutrientes se mejoran. Número 4. Filete con brócoli. Si ustedes están hartos de comer la pechuga de pollo, a veces pueden complementar la proteína por medio de otra clase de carne, como el filete. El hierro que se encuentra en la carne, ayuda a que nuestro cuerpo produzca los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos suministran oxígeno a cada órgano de nuestro cuerpo, así que nos ofrecen energías para hacer ejercicio. Y si agregamos el brócoli al filete, la tasa de absorción del hierro por nuestro organismo se eleva más, gracias a la vitamina C que está en el brócoli. Con media taza de brócoli podemos ingerir el 65% de la inquesta diaria recomendada de la vitamina C. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Y hasta luego. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!